que hay transabandita que pixi estamos en un gameplay de smithers rockado y estamos con son qui me lo solicitaron así que vamos a jugarlo vamos a subir todo estamos en contra una carixtis está bien así también mencionando mañana se viene el parche así que no sé si traiga ese mismo día vídeos porque ya saben que es muy no va del todo bien siempre que sacan un nuevo parche y más si es uno grande pero bueno lo único que me incomoda esa carixtis es que con su tres se puede quitar toda mi mi ulti porque pues ya saben que le da inmunidad en teoría debemos de buchear más rápido que ella en teoría ah se subió el 1 extraño la verdad de hecho está muerta tiene ah tiene bits guay tiene bits ok es como digo un poco raro que la carixtis se haya subido el el 1 por lo por lo general suelen subirse los el 3 y el 2 dos veces no agarrar eso porque prefiero tener stacks está aquí vamos a hacer esto si estaba aquí muy bien también no sé por qué no lleva la me cago en no sé por qué no lleva la este el manikins ah ok la estamos controlando bien entre comillas aparte me voy a hacer un zonkui attack speed para tocar más la moral mira también lo único bueno es que no fue capaz de agarrar el blue así que se lo hizo pero pues pues bueno simplemente se llevó la experiencia pero no no el el bufo y vaya como farmea esto eh con con el manikins fuera bromas se está haciendo no sé qué se está haciendo no sé si sea un hecha y bal o otra cosa o muchos están haciendo la atalanta estaba viendo la verdad se puso un poquito de moda ir de primerito ya con esto de que nos van a quitar los starters este la verdad pues aceleran muy bien la build porque pudieras ir bancrof al 2 trascendencia al 2 lol todavía no le da preso en serio y aparte muchas veces simplemente por tener el starter en algunas builds no te cuadraba el último item y obvio no ibas a vender el starter porque era muy o más bien es muy bueno no sé qué intento hacer aquí la verdad ok no sé qué corre con esa mierda no ok eso me gusta que no me pueda pelear me congratula muchísimo si me dicen que son muy por defecto estanquísimo por los stacks que tiene de su pasiva no voy a gastar nada de mana aquí porque no si si soy Cheival yo pensé que si iba a ir el atalanta es buen item pero pues si el Cheival también me baja attack speed que al final me la suda pero bueno bueno no tanto porque si como digo voy a ir un sonquieta de speed así que ok no sé por qué agarré esto me convenía más el el blue como siempre digo pero bueno porque tampoco no creo que se vaya a poner tan agresiva ok creo que se va a activar el 1 no si ok good 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 la verdad lo tenemos contra las cuerdas fuera de broma ok voy a esperar hasta el full breastplate esto va a ser las risas de un sonquieta a daño de skills y a y attack speed encima poco a poco le vamos pegando esta vaina lol canceló su canceló su 1 no sé por qué la verdad ok se va a vaquear se vaquea vamos a pushear duro y vamos por el blue que de momento no lo puedo agarrar pero ya vendrá más attack speed ok poco arriesgado no ir este a defensa contra un sonquieta pero bueno el sabra me imagino que esto va a ser el el arco de penetración el silver branch creo yo o haga la build de lol de de como se llama de full attack speed uff si se nota el bajón de attack speed pero bueno lo bueno que me curo ok mucho attack speed pero le seguimos ganando la pelea encima tenemos defensa por lo cual podemos debiar muy bien ok pensé que iba a jugar un poquito mejor porque tenía un marco de master pero de master conquest claro este mucha gente usa así el marquito para intimidar la verdad se volvió muy loco en ir y eso no lo entendí la verdad los bits hay infinitamente mejores ítems que esto pero bueno y como digo aquí no tenía nada de pinta el el otro otro arco yo me hubiera hecho el cusari si es que quería ir más attack speed simplemente yo creo que quería hacer la build troll o la build esa de los loles de de carib de ir con todos los arcos para pues para tener un attack speed ridícula pero pues contra el son y pues no le salió y bueno gente esta fue la partida del día de hoy hasta la próxima y bueno